No corté más que una rosa en el jardín de la flor Con la bonita tira de pronto sin desamor El querer con que soñaba, que desengagno sofría La rosa que yo cuidaba, que pronto sin morciría La rosa que yo cuidaba, que desengagno sofría La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia